Ajá, sí, oye, yo solamente quiero hacerte mi princesa, escucha Déjame entrar en tu corazón, déjame ser parte de tu ser Déjale las respuestas al tiempo, mañana amanece Y aunque haya tormenta o el cielo sea gris, pase lo que pase yo estaré aquí A Dios siempre le pido en mi mente, que no me aleje de ti Yo quisiera que lo nuestro fuera color transparente Que no exista la mentira, solo pasión permanente Yo quisiera alumbrarte en un camino oscuro Llevándote por la mano mientras te digo en apuro Que tú eres para mí como un corazón que palpita Tú llenas ese espacio que mi vida necesita A veces la distancia como que me debilita Pero aún conservo en mi mente tu cara bonita Chamaquita, te quiero así como esta señorita Te juro que a los cuatro vientos mi alma te lo grita Solo dame lo que me amerita Pero si te conquisto recuerda que lo que se da no se quita Déjame entrar en tu corazón, déjame ser parte de tu ser Déjale las respuestas al tiempo, mañana amanece Y aunque haya tormenta o el cielo sea gris Hace lo que pase yo estaré aquí A Dios siempre le pido en mi mente, que no me aleje de ti Mira, a mi Dios siempre le pido y por la noche le rezo Que algún día me saludes en la boca con un beso Yo sé que es muy temprano para yo pensar en eso Pero es que tú a mí me tienes adelantado al proceso Y vivo preso en una ida de amor sin regreso Batallando con mis sentimientos y los tuyos ileso Yo no sé si la luna sea de queso Pero si de algo estoy consciente es que contigo no tropiezo Porque tú eres mi niña, mi nena, mi fortaleza La que me controla hasta los dolores de cabeza Si no es contigo otra no me interesa Déjame entrar en tu corazón que este dolor me pesa Déjame entrar en tu corazón Déjame ser parte de tu ser Dejarle las respuestas al tiempo Mañana amanece Y aunque haya tormenta o el cielo sea gris Hace lo que pase yo estaré aquí A Dios siempre le pido en mi mente Que no me aleje de ti Papi Willow La definición del rap Chosen Fue Durrán de Coach Déjame entrar en tu corazón Excel Music Eliel El que habla con la mano A Dios siempre le pido en tu corazón A Dios siempre le pido en tu corazón Gracias por ver el video